Días tristes Son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café un café Un café que queda pendiente en nuestro bar Un café queda pendiente en nuestro bar Dentro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Aplausos ¡Gracias!